¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Nos vamos! Tres minutos, el Príncipe Alari. 2004, 2007, 2011, 2015, 2016. Esta mena espera ya en resbalo, en ese pedían falta. Salida del equipo argentino, cobró falta el colombiano. Tiro libre para Chile. Algo interesante en Chile quizás se mantiene. Pero mena, este es Vargas. ¡Wow! Baja para Chile, amaneciendo recién el partido. Largo el balonazo para Vargas. ¡A correr Vargas! Asume respondirse, y este es Arangui, y el pase filtrado. Tagliafico, Paredes. Abierto a este otro sector, Tagliafico para Messi. El primer approach de Argentina. Tal como el partido de las clasificatorias. El hombre que juega en Alemania, Messi. ¡Ojo que viene Argentina! La pelota al área. Estuvo sencillamente notable el chueco. Acá está Messi. Espera a Lautaro. Arriba. Acuda a la cita Maripan. Bravo no puede evitar que la pelota se vea al estilo. Messi la meterá enroscada a la pelota por aire. Arriba Marta. Un poquito más el contacto con el balón. Este pulgar. También Vargas. La pelota para Carlitos. Metas hasta la cocina. Carlitos con personal de fútbol. Mete un taco. Los Chelsos. Estuvo notable. Claudio Bravo. Reacción felina. Le metió con toda la dinamita. La dinamita el Nico González. Y este es Messi. Se mueven todos en el arco. Se dice Roldán. Y este es Los Chelsos. Y sube por dentro. Por fuera acá está el Nico González. Es notabilísimo. Portentoso Claudio Bravo. Aquí Barropa en 17 minutos. Qué bien. Todo nos jugó en la última parte. Otaglia Fico. Se viene. Y viene el Nico González. La barrida de Issa. Piden falta a los argentinos. Y me parece que la cobra el colombiano. Sí, lo agarra. Lo agarra justamente cuando se barre. Cuando Nico se la quiere picar. Silbato de Roldán. Acá está Messi. Sí, Bautamendi. Como falta dice el árbitro Roldán. Será tiro libre para Chile. Pica Menezes se va a meter en el área. Dale, dale. Que sí. Yán de zurda. Se estiraba con largo de ese menino Martínez. Aproximación de Chile en 26 minutos. Una vez que pasa a mitad de cancha. Para sorprender a una argentina que tiene muchísimas precauciones. Ojo. Otaro Martínez. Los Chelsos. La barrida de Pulgar. Y va a caer Aldo. La tercera tarjeta amarilla. En este primer tiempo. Lo sorprende con el saque largo desde el fondo. Le va a entrar Lío. Fue golón. En 33 minutos. En 33 minutos del primer tiempo. Bravo con sutileza. Le metió el borde interno. No pudo Bravo. Se estiró. Y la colocó como con lienza para el abrazo. Que se multiplica en Río. Argentina 1. Chile 0. Fue golazo. De Lío Messi. De tiro libre. Queda alguna duda que fue gol. Menezes. Si este es Messi. Acá está Lío Messi. Bonito pase. Está por dentro. La ojaro. La inventó otra vez Messi. En 37 minutos. Hasta la cocina. Más protagonista Messi. La pura Eduardo Vargas. Se quitó la pelota. Dice que hubo foul. Roldán el colombiano. Tiro libre para la Argentina. Compró el colombiano. Hay un roce de... De Paul. Para que los... Señores. Primer tiempo terminado. En Río. En el Nilton Santos. No va a hacer cambios. Debe estar conforme con lo que... Amaneciendo recién el segundo tiempo. Lo está ganando Argentina por la cuenta mínima. Con varios zamones. Martínez Messi. Un rebote. Cuando viene Pulgar. Pelota para Vargas. Larga. Repera el portero. Llega Arturo. 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 Algo trabado. Y pide esperar los chilenos. Lo cruzó Tagliafico. Se rebolina. Los jugadores chilenos. Y hay penal para Chile. Hay penal para Chile. Que renace en este segundo tiempo. Luego de una primera etapa muy complicada. Muy difícil. 56 minutos. Lo decíamos. Arturo. Le pegó. De la Roja. 56. 56. 56 minutos. 56 minutos. En el amanecer del segundo tiempo. Lo tapó Emiliano Martínez en el rebote. Se anticipó. Me da la sensación. Vargas rapidito de piernas. Para el pico González. El rebote en Cari. Y Abratino de esquina córner para la Argentina en 15. Mera Vargas. Pelota para el Chueco. Mena. Mena y el Céses. Y la última línea. Meneces el centro para Arturo. Once fulgurante de Chile. Acá está Meneces. Borí. De Paul frente a la pelota le da lío. Lío. Acá está Messi. Espera Martínez. Més. Siempre leo Messi. Y quiere pasar entre el argentino. Pasó González. Toca por dentro en el semicirco. Y acá está Messi. Bravo al piso. Bravísimo. Y rapidito de piernas, Cari. Messi para González. Messi. Siempre leo. Sube Montiel. Qué pase. Metió Messi. Qué pase. Por Dios. Mamita querida. Metió Messi. González. Eremó. A boca de jarro. Fútbol para Chile. Aguilas Pico. Vuelve todo Chile. La pelota por dentro. Aránguiz también. Beranetón. Acá está. De Chile. Ojo que está Di María. Rocco Di María. Se barra la arcona. Acá está un rebote. La vía adentro. Ahora tiro de esquina. Corner para la Argentina. Por la izquierda. Preocupado Bravo en mirar la pelota. Sisiona el cuarto árbitro. Está 1-1 al partido. Cayó Aguero. Messi. La cobró con el espectro retroactivo. La infracción de Maripan. Y esto es peligroso. Porque está Messi para la pelota detenida. Preocupación de Claudio Bravo. Messi buscando. La pelota es partido. Arriba va a ir Messi. Digo Messi. Que viene Argentina sobre la última línea. Me parece que rebotó en el trasandín. Nada más. Partido terminado en el debut del grupo A. Era un partido. Era un partido Bravo. Difícil.